Estos son los ingredientes para preparar nuestra rica ensalada de papi zanahoria. Como pueden ver, ahí tenemos el aceite de oliva, tenemos dos huevos, tenemos una cebolla, tenemos la zanahoria, tenemos la papa, tenemos la bayonesa y tenemos el toque final, que es un truquito, nuestra leche evaporada. Empecemos. Bueno, mis amores, aquí tenemos nuestra zanahoria, la papa y el huevo zancochando. Y aquí vamos con los preparativos, mis amores, que se llamo la bayonesa. Aquí está la bayonesa, aquí están los huevos. Aquí está el vinagre con la cebolla y un poquito de sal. El aceite de oliva, aceite verde. Y lo que les dije, el toque mágico, un poquito de leche evaporada de leche rica. Ahora lo vamos a incorporar todo. Ahora, mis amores, la vamos a echar en su manejita para ponerla en la nevera. Ahora lo vamos a llevar al refrigerador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!